Arriba la mano, joven y mujer, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano para el mundo, arriba la mano para el mundo, señoras, señores, aquí está el escenario de los sitios del amor para avanzar, para bailar esta noche. ¡Feliz aniversario! ¡Sandro Moldado, Tampreico! ¡Para la familia Cegano! ¡Para la familia Teipe! ¡Dice Beto! ¡Dice! ¡Tres, dos, uno! ¡Y cruce! ¡Así! ¡Frey! ¡Salud Freddy! ¡Para Javier Tampreico! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Tampreico! ¡Gracias ustedes! ¡Gracias por su apoyo! ¡Por su cariño! ¡La gente! ¡De Tampreico! ¡De equipo de las familias! ¡Berechitos hermanos! ¡Berechitos hermanos! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Soportar este dolor! ¡Vamos a la evolución de todos! ¡No puedo más! ¡Javier Tampreico! ¡Soportar este dolor! ¡Jazote! ¡No puedo más! A ver, ¿por qué te quise pasar, amor? ¡No puedo, por qué! ¡Arriba las chicas enamoradas! ¡Arriba las chicas enamoradas! ¡A la familia de la misma de la vilaña! ¡Va a Sotocanta! ¡Arriba Sotocanta! ¡Van a París! ¡Vasilio! ¡Glorentino! ¡Solgarío! ¡A la familia de la misma de la Vilaña! ¡Va a Sotocanta! ¡Va a Sotocanta! ¡Para Fabián Toblero! ¡Para Javiercito! ¡Para Rara! ¡Para Jorri! ¡Colgarío! ¡Para mis amigos de la Vilaña! ¡Sobre la ventana de Perú! ¡Para Másaga de la Tierra! ¡Suscríbete al canal!